Colombia presentará a la UNESCO el próximo 28 de abril, el primer informe de diversidad cultural en el país sudamericano. Parte de la Convención sobre Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales, anunció el Ministerio de Cultura. En el 2013, Colombia se unió a la Convención sobre la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO. El informe se presentará gracias a las políticas públicas en materia cultural, como la Ley de Cine de 2003 y 2012, la Política de Emprendimiento e Industrias Culturales de 2009 y la Ley de Espectáculos Públicos del 2011. El Ministerio de Cultura señaló que las industrias culturales y creativas de Colombia, es decir, aquellas cuyo insumo base es la propiedad intelectual, se encuentran en buen momento, como se demostrará en la presentación del informe. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.